A las 10 de la mañana comenzaba el Pleno Extraordinario de Carácter Urgente relativo a los impuestos y tasas para el ejercicio de 2010 y que deben ser publicadas antes del próximo 31 de diciembre. Tal y como se esperaba, se ha aprobado y se mandará a publicar al Boletín Oficial de la Provincia una reducción del 2% de los impuestos y tasas municipales con el voto a favor del Partido Socialista, el Grupo No Escrito e Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular, fundamentada por su portavoz Maripaz Hernández en el poco tiempo del que ha dispuesto la oposición para preparar este Pleno por lo que esperarán a que se abra el plazo de alegaciones. En palabras del portavoz socialista Francisco Cañestro, Ronda se convierte con esta medida en un ejemplo ante otros muchos municipios de nuestro entorno, un descenso de impuestos que rompe la dinámica de subidas de los últimos años y que según Cañestro supondrá un coste de 354.000 euros al consistorio municipal. El Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el pasado día 29 de abril de 2008, aprobó un plan económico financiero para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, a los efectos de corregir el ahorro neto y el remanente líquido de tesorería negativa. Este plan y las medidas en él contempladas son el referente desde el punto de vista económico financiero para las haciendas, tanto del ayuntamiento como de los suborganismos autónomos y empresas municipales. Sin embargo, y debido a la situación de crisis en España y la recesión económica en la que nos encontramos, todas las Administraciones públicas están adoptando medidas tendentes a paliar los efectos de la misma. Este ayuntamiento también llevó a cabo su plan Ronda con la suspensión de la feria de mayo y el empleo de esos fondos en la contratación de personal eventual. En orden a planificar los impuestos y tasas por el próximo ejercicio, el Pleno de la Corporación de fecha 25 de septiembre aprobó suprimir la medida primera del plan económico financiero para los ejercicios 2008-2010, que a su vez había aprobado el Pleno de fecha 24 de abril de 2008. Ingresos de derecho público, incremento de las tasas, precios públicos, tarifas, tipos de gravamen, índices, participaciones, coeficiente o porcentaje de los ingresos de derecho público previsto en la ley reguladora de las haciendas locales dentro de los límites máximos permitidos, ateniéndose a las características de un municipio como Ronda y con una actualización mínima anual del IPC del año natural anterior más un 0,5 puntos. Por ello, y en aras a favorecer la renta disponible para las familias rondeñas y empresas que ejercen la actividad en nuestra ciudad, en el próximo ejercicio esta alcaldía quiere hacer un esfuerzo más desde el Ayuntamiento proponiendo al Pleno de la Corporación lo siguiente. Primero, reducir un 2% los tipos impositivos, coeficientes, porcentajes, tarifas o cuotas de todos los impuestos municipales con respecto a las vigentes en el año 2009, es decir, impuestos sobre bienes inmuebles, sobre actividades económicas, sobre construcciones, instalaciones u obras, incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y sobre gastos suntuarios. Segundo, reducir un 2% los tipos impositivos, coeficientes, porcentajes, tarifas o cuotas de todas las tasas municipales con respecto a las vigentes en el 2009, es decir, tasas de recogida de basura, de actuaciones administrativas municipales, por retirada de vehículos de la vía pública, derechos de examen, de suministro de agua, servicios de alcantarillado y depuración, de cementerio, licencia de apertura de establecimiento, tasas por prestación de servicios urbanísticos, por prestación de servicios o realización de actividades, entrada y salida de vehículos o de edificios y, por último, por utilizaciones privativas o aprovechamiento especiales. Esta bajada no se aplicará a las tarifas, cuotas o tipos impositivos que han sido modificadas durante el ejercicio 2009, es decir, que no se modifican las tasas por aprovechamiento en el ZOCO, como través de feria, telefonía móvil, cajero y estacionamiento regulado. Tercero, reducir un 2% los tipos impositivos, coeficientes, porcentajes, tarifas o cuotas de todas las tasas municipales vigentes en el ejercicio 2009 en todos los organismos autónomos y empresas municipales de servicio, en concreto patronato sociocultural y de educación, patronato municipal de deporte, organismo autónomo local de formación y empleo, Fundación Pública de Enseñanza Universitaria, Sol y Alsa, SOMU, Turismo de Ronda y Palacio de Congreso. Y, por último, esta propuesta, una vez aprobada definitivamente, entraría en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzaría a aplicarse a partir del día 1 de enero del 2010. Hay tres formas de tratar los impuestos y las tasas. Hay tres formas. La primera, subirlos. Subirlos como se ha venido haciendo en este ayuntamiento en los últimos años. Subirlos. La segunda fórmula, congelarlos. Congelarlos como se ha hecho en muchos otros municipios de aquí, de aquí de la provincia también. Y muchos donde gobierna el PP. Y, tercera, bajarlos. Bajarlos como se ha hecho en la ciudad de Ronda. Somos ejemplos ahora mismo, ante muchos otros municipios de nuestro entorno, en hacer un esfuerzo valiente para ayudar a los ciudadanos. Y, además, creo que es la primera vez en la historia democrática que esto se hace. Intentar bajar la carga impositiva de los bolsillos de todos nuestros ciudadanos, de todos nuestros vecinos, de todos los rondeños y las rondeñas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, como decía anteriormente, somos conscientes. Nosotros estamos aquí todos los días atendiendo a muchos ciudadanos, a mucha gente que están pasándolo mal. Pero no solamente la gente más humilde, que fundamentalmente en ellos son en lo que pensamos, sino también en los comerciantes de nuestra ciudad. En los que tienen un puesto en la calle La Bola, o los que tienen una tienda en un barrio de Ronda, o los empresarios que quieren crear empleo. Y que, de verdad, pues que ante esta crisis económica internacional que nos está afectando a todos, pues que están pasando un mal momento. Los estamos recibiendo todos los días, los estamos escuchando todos los días y queremos hacer algo. Y queremos trabajar por hacer y, de alguna manera, echarles una mano a todos ellos. Parece, cuando escuchando la intervención de la señora Fernández, que ahora es cuando se da cuenta en la oposición que existen discapacitados y viudas. Porque cuando estaba en el Gobierno hacía todo lo contrario de lo que ahora ha dicho. Yo le tengo que decir que, en cuanto al tema de los discapacitados, que es lo que más me afecta directamente, estamos elaborando un carnet de los discapacitados de Ronda, de aquellos que tengan más del 33% de discapacidad, reconocido así por la Junta de Andalucía. Cuando tengamos ese carnet, ese carnet de discapacitados, una de las cosas que hemos hablado en ese Consejo de Atención de Discapacidad, es que tendrán bonificaciones en los impuestos y en las tasas. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo desde este equipo de Gobierno, con los escasos recursos que tenemos, para echar una mano. No solamente ahora, en este momento, ni con las tasas y con los impuestos. Lo hemos demostrado durante estos últimos meses. Hemos puesto dos planes locales de empleo en marcha. A pesar de que no tenemos las competencias en cuanto a gestión de políticas de empleo activo, nosotros hemos sido también ejemplos ante otros municipios y hemos puesto dos planes de empleo en marcha. Bueno, vamos a poner el segundo ahora. Hemos puesto uno, quitando una feria de mayo, que también tuvimos en contra la oposición del Partido Popular. Nos hemos congelado los sueldos. Ahí también hemos sido ejemplos. Este equipo de Gobierno, a pesar de que somos de las corporaciones más baratas, de cara a los ciudadanos de nuestro entorno, de nuestra provincia y de las ciudades como el Ronda, que conocemos, a pesar de que somos las más baratas, las corporaciones más baratas, este año, para dar ejemplo también, nos hemos congelado los sueldos. Hemos imprimido austeridad en la gestión municipal. Miramos por cada euro, miramos por cada céntimo, cada céntimo, cada euro que se gasta o se invierte en ese ayuntamiento porque somos conscientes que ese euro, ese céntimo, sale de donde sale y sale del esfuerzo y de los bolsillos de los ciudadanos rondeños. Por tanto, nos duelen y como nos duelen, hemos imprimido esa gestión, esa forma de hacer las cosas, esa austeridad en esta corporación, en este equipo de Gobierno. Hemos multiplicado por tres las inversiones, los gastos sociales, en bienestar social, para llegar a los más humildes. Y ahora, para seguir echando una mano a los rondeños, vamos a romper la dinámica que se venía practicando en este ayuntamiento los últimos años y vamos a bajar todos, absolutamente todos los impuestos y las tasas.